Hola, los saludo desde Alodoc, un espacio para que de la mano de los especialistas podamos resolver inquietudes en temas de salud, bienestar y jurídicos. El tema de hoy, la discapacidad. Bienvenidos. El tema de hoy, discapacidad y cómo la familia puede ayudar en esos niveles de empoderamiento. Para eso invitamos al psicólogo César Pineda. Bienvenido a Alodoc. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy grande para todos. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo la familia influye en estas personas que tienen ciertas discapacidades? Lo que uno mira es que al principio uno pensaba que ese era tema de personas individuales, ¿cierto? Pero lo que hemos visto es que la discapacidad impacta de una manera muy grande a la familia, pues porque son ellos quienes están todo el tiempo con los hijos, con discapacidad o con los familiares. Entonces nos viene afectando de muchas maneras en la convivencia, en las interacciones, pero también en todos los costos económicos que genera la atención a una persona con discapacidad. Pero sobre todo en ese acompañamiento que exige el mejorar las habilidades de los hijos que tenemos con discapacidad. Bueno, ¿cuáles son como esas variables que influyen en las familias con personas con discapacidad? Hay muchas variables que uno podía considerar. Inicialmente uno diría que influye la parte cultural y todas esas historias, todas esas tradiciones que tenemos como familia, porque eso ha llevado a que muchas familias escondamos a nuestros hijos con discapacidad para que nadie los vea, porque nos da susto, nos da temor de pronto que nos rechacen o que nos digan algo al respecto de esto. O los sobreprotegemos. O que los sobreprotegemos, ¿cierto? Ese es otro factor importante que tiene que ver con la crianza. ¿Qué hacemos con ellos? Porque las personas con discapacidad continuamente les estamos cuestionando si son capaces, si pueden, si no pueden. Entonces si una familia está con estas mismas ideas, vamos a empezar a sobreprotegerlos, vamos a tomar decisiones y no les vamos a ir permitiendo como que ellos vayan desarrollando sus habilidades en el curso de la vida que van queriendo. Y hay otro factor que es muy importante y que influye mucho, que tiene que ver con las redes de apoyo. ¿Qué tanto una familia cuenta con otras redes de apoyo que los ayuden a mejorar y acompañar a sus hijos? Porque a veces está solo una mamá con su hijo con discapacidad, entonces con quién cuenta, a quién se puede apoyar para que lo cuiden, para llevarlo al colegio. Entonces es otro factor importante. Ahí hay un tercer cuatro que yo diría que es fundamental y son los derechos. ¿Qué tanto vamos avanzando y favoreciendo que las personas con discapacidad sean capaces de acceder a sus derechos y garantizarles esos derechos? Cuando de pronto la salud nos dice a veces que no, cuando de pronto educación no nos permite que podamos ir a estudiar o nos lo sacan porque tienen una discapacidad. Entonces hay una serie de factores que nos influyen y un último somos nosotros como sociedad. Inevitablemente todos tenemos contacto, interacciones con personas con discapacidad y tenemos que ir alejándonos de todas esas barreras, todos esos estigmas que generan que la persona con discapacidad no avance, sino porque es en su desarrollo también. Dentro de estas variables podemos afirmar que muchas veces los niños con discapacidad son excluidos de ese sistema de educación. Es frecuente y pasa con mucha frecuencia que las personas con discapacidad empiezan a hacer esfuerzos con sus familias para que los chicos puedan incluirse en los procesos educativos y los colegios a veces nos dicen vengan, no, yo no tengo las habilidades y las competencias para manejar un niño de estas condiciones. A nivel de país estamos avanzando mucho en políticas de inclusión educativa y digamos que es algo muy positivo, pero todavía tenemos grandes retos para que realmente la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos educativos sea efectiva como uno lo desearía. Bueno, le invito para que, me voy a acercar acá a la pantalla, para que compartamos con nuestros televidentes unas cifras que tienen que ver también con el tema de la discapacidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud habla que hay mil millones de habitantes, menos 15% de la población con alguna discapacidad, ya sea visual, auditiva, múltiple, sordoceguera, física o motora, intelectual o psicosocial, que por sus condiciones tienen pocas posibilidades de acceder a programas y servicios que impacten en su calidad de vida. Eso es un dato muy importante y hay que considerar algo también, Juliana, y es que la discapacidad tiene una tendencia a nivel mundial al aumento, ¿cierto? Porque inicialmente pensábamos en discapacidad, solo los niños que nacen con alguna condición, pero ahora sabemos que nuestros adultos mayores, nuestros papás, nuestros abuelos, por ciertas enfermedades crónicas o enfermedades neurogenerativas, el Alzheimer, están generando unas condiciones de dependencia y discapacidad que también hay que entrar a abordar. Y un dato que estaba ahí, que era muy importante, es la falta de atención. Hay pocos programas para atender a las personas con discapacidad, entonces se vuelve una necesidad mucho más grande a nivel social y político de intervenir este tipo de procesos. Bueno, tenemos también que en los países miembros de la OSDE, el 56% de las personas con discapacidad no están trabajando, en comparación con el 25% de aquellas sin ninguna condición de ese tipo. Eso nos llamaba mucho la atención, porque esos días estábamos haciendo como un estudio al respecto, y en Colombia los datos de inclusión laboral de personas con discapacidad son extremadamente bajitos. Yo creo que ni siquiera llegamos a ese 56% que está por ahí. Entonces, las empresas también tenemos retos en favorecer la inclusión de las personas con discapacidad y darle la oportunidad de que estén en trabajos y procesos que mejorarían su condición económica y su calidad de vida por ahí mismo. Tenemos esta última y es en Colombia, el DANE calcula que las personas con discapacidad representan el 7.1% de la población, 3.100.000 habitantes, de ellos el 23% están excluidos, es decir, que no tienen acceso a educación, salud, seguridad alimentaria, condiciones dignas de vivienda, servicios públicos, ingresos y trabajos de calidad. O sea, existe una brecha muy grande entre las personas que tienen ciertas discapacidades. Eso es extremadamente común y yo creo que es una realidad que estamos viviendo y que nos llamaba mucho la atención ver que en nuestro país las leyes han ido avanzando mucho, pero quizás la puesta en práctica de esas mismas leyes no es lo suficiente. Entonces, las personas con discapacidad siguen afrontando muchas barreras, siguen afrontando muchos estigmas, muchas situaciones de exclusión y yo creo que como sociedad tenemos la misión de aportar a que las personas con discapacidad puedan participar más, puedan mejorar su calidad de vida e incluirse en los diferentes espacios, ¿cierto? Yo me pregunto mucho cuando vemos personas con discapacidad no solo física, de la que utilizan pues como sillas de ruedas o dispositivos así, sino otros tipos de discapacidades en cines, cuando vemos personas con discapacidad en otros espacios que nosotros utilizamos habitualmente, son pocos, ¿cómo favorecer que nosotros nos volvamos a una sociedad que los acoja, que los reciba y que les ayudemos a desarrollarse? Yo creo que es un reto que tenemos gigante de aquí en adelante. Somos incluso temerosos en cuanto al lenguaje, no sabemos ni cómo referirnos a ellos. Sí, es súper llamativo porque a veces no sabemos cómo les decimos, aparte que el término ha ido cambiando todo el tiempo, ¿cierto? En un momento les decían especiales, en otro momento les han dicho minusválidos y sucesivamente les hemos llamado de muchas maneras. Digamos que el término adecuado es persona con discapacidad, pero hay una cosa más bonita y es que a todos nos dieron un nombre. Entonces, qué chévere uno poder llamar a José, a Pedro, en vez de estar pensando solo en que tiene una condición de discapacidad. Yo creo que eso sería una invitación valiosa. Bueno, le invito para que veamos la siguiente pregunta que nos escribe en el correo electrónico alodoc.telemedellin.tv. Nos escribe Adriana Arenas y nos pregunta, ¿qué elementos se deben tener en cuenta antes de entrevistar a una persona con discapacidad cognitiva? Bueno, es súper interesante la pregunta porque generalmente cuando una persona tiene discapacidad cognitiva tiene dos dificultades grandes. Una, para entender o para aprender ciertas cosas. Y dos, para hacer las cosas con autonomía o independencia en su día a día. Entonces, uno cree cuando habla con ellos que ellos no son capaces de hablar o decir o dar ideas y uno casi siempre termina entrevistando es al papá o al cuidador o a la persona que lo está acompañando. Y yo creo que ahora hay una meta que ellos, lo mismo, las personas con discapacidad lo vienen planteando mucho y es nada de nosotros sin nosotros y es que los tengamos en cuenta, que les preguntemos, que nos acerquemos empáticamente. Si yo a una persona la empiezo a entrevistar desde, digamos, desde una manera hostil, pues no me va a funcionar, pero si yo me acerco empático, si yo soy cordial con él, si yo lo escucho y me acerco a sus necesidades. Hay una clave muy importante y es cómo acercarnos a lo que esa persona con discapacidad necesita o a la que esa familia necesita. Porque hemos visto que en la medida en que le ayudemos a la persona con discapacidad y a la familia con eso que realmente necesitan o que es importante para su vida, ahí, digamos, que los procesos van a fluenciar. Entonces, ¿qué les recomendaría yo? Es una conversación como si estuviéramos con otra persona. No podemos olvidar que una persona con discapacidad es ante todo una persona. Es como cualquiera de nosotros, posiblemente se comunica un poco con más dificultad o algo, pero tienen muchas posibilidades de darnos mucha información, ¿cierto? Justamente a nivel de ciudad creo que se vienen adelantando muchos esfuerzos por hacer eventos académicos, por hacer situaciones que pongamos en, digamos, que en la opinión este tipo de situaciones, ¿cierto? De hecho, 23, 24 hay un congreso súper interesante de empoderamiento familiar donde vamos a aprender muchas habilidades y estrategias para acompañar a las personas con discapacidad, a sus familias y en general todas las profesionales porque necesitamos aprender mucho de cómo abordar a una persona con discapacidad. Bueno, una última reflexión para esas personas que ahora nos están viendo, para esos familiares, para esos cuidadores, ¿cómo acompañarlos y cómo incentivar esos niveles de empoderamiento? Hay varias cosas que son muy importantes. La primera es que tenemos que partir siempre como familia, como profesionales de la empatía y de acercarnos al otro desde una mirada tranquila y de hecho hasta amorosa, ¿cierto? ¿Cómo acercarnos al otro amorosamente? Lo segundo es como familias y como profesionales tenemos que conocer a las personas con discapacidad y conocerlos no desde lo que nosotros pensamos, sino conocerlos realmente desde su realidad, desde sus cosas, porque una vez se hace imaginario de ellos sin saber si son así. Entonces hay que acercarnos y conocerlos mucho, que creo que es una meta muy importante. Lo otro que tenemos que hacer como ruta de empoderamiento familiar son favorecer el acceso a sus derechos, cómo lograr que las familias reconozcan sus derechos, los garanticen y eso nos va a ir permitiendo que las familias desarrollen sus habilidades. Cuando uno habla de empoderamiento, uno diría que empoderamiento tiene que ver con que las familias desarrollen habilidades para acompañar mejor a sus hijos y se sientan más confiadas y más tranquilas para afrontar retos. Todo este tipo de cosas las vamos a ver en este congreso que tenía contando, el décimo congreso internacional de discapacidad, donde vamos a tener muchas habilidades para acompañar a nuestros hijos con discapacidad, nuestros familiares con discapacidad. ¿Y quiénes pueden participar de ese congreso? En ese congreso podemos participar todos, porque discapacidad no es solo para los que la tenemos, discapacidad no es solo para las familias, discapacidad es para nosotros, los profesionales, los profesores, los sectores de salud, inclusive el periodismo, cómo acercarse y entrevistar a una persona con discapacidad. Entonces es un evento abierto al público en general, donde todos podemos inscribirnos y participar, porque van a haber invitados internacionales con unas temáticas que yo creo que nos van a enseñar muchísimas habilidades. Bueno, ya saben, quedamos antojados. Muchísimas gracias por venir y pues como resolver todas estas inquietudes y sobre todo por estos consejos tan aportantes. A ustedes los invitamos para un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la sección del Dr. Hernando Elí. Estás viendo a Loto. Y como les contaba antes del corte de mensajes institucionales, regresamos con el Dr. Hernando Elí con esas inquietudes que nos vienen escribiendo al correo alodoc.telemedellin.tv. Bienvenido, Dr. Hernando. Muchas gracias y muy satisfecho por la acogida que hemos tenido con nuestros televidentes. Son muchas las consultas que nos llegan en el día a día. Estoy tratando de absorberlas una a una, en orden de llegada, porque los temas son complejos y no todos son de mi dominio. Algunos tengo que consultarlos con otros colegas para que las respuestas que les pueda brindar sean de su entera satisfacción. Tenemos una pregunta que nos escribe uno de nuestros televidentes. Él se llama Jorge Mario Betancur y él nos pregunta, cuando tenía los 18 años me presenté al servicio militar y me volé del batallón después de cuatro meses. Oiga pues, y ahora que tengo 44, quiero saber cómo hago para saber si tengo alguna condena por ese hecho y si puedo sacar mi libreta militar. Bueno, cuando el ciudadano se vincula con el servicio militar obligatorio o voluntario es sometido a un proceso de formación, de adoctrinamiento y luego jura bandera y ya lo vincula como militar en servicio activo. Si esa deserción ocurre antes de jurar bandera, no comete el delito de deserción. Si lo hace después de jurar bandera, comete el delito de deserción. Para esa época, muy seguramente la pena era inferior a cinco años. Así las cosas, en el caso de haber sido judicializado en ausencia, declarado reo ausente. Muy seguramente se profirió una sentencia condenatoria porque usted no acudió a justificar el por qué abandonó las instalaciones militares. Pero esa pena, en el evento de haber sido condenatoria, ya también prescribió por el tiempo transcurrido. Si ahora necesita proveerse la libreta militar, lo ideal es que usted acuda al batallón más cercano, a la zona de reclutamiento y allí le dirán los requisitos para obtener la libreta militar de segunda clase. Deberá pagar las sanciones que se deriven de esa deserción, de ese abandono voluntario que usted hizo del servicio militar o que también de pronto ya hayan prescrito esas sanciones. De todas maneras, el procedimiento es presentarse al batallón, presentarse al juzgado, pues la pena muy seguramente ya también prescribió, no tiene ningún problema, pero sí tiene el problema del antecedente judicial. Ya no lo podrán vincular a la fuerza militar como soldado voluntario o soldado regular por la edad que tiene, solo que en conflicto externo se ha llamado a filas, de pronto sí le toca ponerse el uniforme, pero esperemos que en Colombia no lleguemos a ese estado de conflicto con un país hermano. O sea que en este caso las sanciones son más administrativas. Sí, son más de tipo pecuniario porque abandonó las instalaciones, no tramitó la libreta de manera oportuna, todavía la puede obtener cumpliendo los requisitos mínimos, acreditar condición de colombiano nacido en Colombia o nacionalizado si fuera exanjero y su condición de ya padre, casado, tiene dos o tres hijos, no tiene requerimientos judiciales, valga decir una orden de captura, una condena pendiente. Y cuando cumpla todos estos requisitos, muy seguramente el batallón les pide la libreta militar de segunda clase. Bueno, doctor Hernando, también nos escribe la señora Otilia Narváez de Cefredón y Antioquia y nos dice, hace casi 50 años ocupé un terreno a orilla de la carretera. Hasta ahí no sabía ella de quién era ese terreno. Y ahora aparecen los hijos del dueño diciendo que como ya el señor falleció, ellos son los herederos y me quieren sacar. Que si no lo hago por las buenas, me tumban mi casita y esto lo permite la ley o qué puede hacer la señora en este caso. Si la señora ocupó el predio y los dueños en ese entonces se percataron de la presencia de esta persona en ese predio y no hicieron nada para desalojarla, recuperar el uso y goce y dominio de ese predio, estaban consintiendo de esa posesión. Luego entonces, por los años transcurridos, ella puede acudir ante un juez para que le declare la prescripción adquisitiva, es decir, la declare dueña de ese predio por el tiempo que ha transcurrido ocupándolo, actuando como señora y dueña de ese mismo predio. Ahora, quien aduce que es heredero, siéndolo o no, no puede acudir por la vía de hecho y menos amenazar a una mujer y por la edad que tiene, con mucha mayor razón, merece todo respeto y consideración. En este país la vía de hecho no está permitida. Para eso existe el derecho, para eso existen nuestros jueces. ¿Qué le recomiendo entonces? Primero, si usted está haciendo objeto de una amenaza, porque eso es una amenaza, que constituye delito, pues acude a la fiscalía y formule la respectiva denuncia. Si usted no tiene la capacidad para ir personalmente, acude a la Defensoría Pública o a la personería del pueblo. Allí el personero y la Defensoría tienen la obligación, esto no es una obra de misericordia, de brindarle el apoyo necesario para que usted pueda formular esa denuncia por ese pretendido atropello. Ellos no la pueden desalojar por vía de hecho. Jamás le podrán tumbar su rancho, su casa, como se llame, porque ya esas son las mejoras que usted ha hecho sobre ese predio y que, insisto, tiene el derecho de reclamar el dominio, es decir, la propiedad por prescripción adquisitiva extraordinaria por el tiempo que ha transcurrido. En conclusión, no se llene de temores. Si estos herederos, dícense los buenos ciudadanos que creen que son, tienen que acudir al derecho y el derecho lo administra un juez de la República. No pueden tumbarle su ranchito y menos desalojarla. Doctor Hernando, y mientras la personería le responde, ¿qué puede hacer ella como para brindarse? Los señores personeros son los garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos, son los protectores. Un buen personero tiene la obligación de inmediato brindarle el apoyo necesario a esta persona que está en situación de vulnerabilidad frente a terceros. Lo mismo la Defensoría Pública. Es más, puede acudir hasta la misma policía. Vaya usted personalmente a la fiscalía, que nuestros fiscales todavía son seres humanos, conscientes que usted está en situación de desventaja frente a terceros y muy seguramente le van a brindar el apoyo necesario. Pero si la policía, si la personería, si la fiscalía no le brindan el apoyo necesario, usted puede acudir a la Procuraduría para denunciar esta omisión en la prestación de la protección que usted necesita como ciudadana colombiana y más en situación de vulnerabilidad por la edad que tiene, porque usted en sus condiciones merece especial protección como protección merecen nuestros niños en situación también de vulnerabilidad. No le dé miedo, acuda ante ellos y si no le prestan la atención debida, pues escríbanos. Yo creo que la puedo asesorar por lo menos para que nuestros funcionarios públicos cumplan con el deber de servirle a los demás y servir porque son servidores. Esto no es de obra de caridad ni de generosidad, ni porque tenga estatus o plata o condición, no. Usted es un ser humano y merece especial protección y el servidor público tiene contención y la contención es la misma ley, o cumplen o cumplen. Bueno, doctor Hernando, tengo la siguiente pregunta. Hace poco empecé a trabajar en una empresa en oficios varios de aseo y cafetería, pero la esposa del dueño me está obligando con amenazas que tengo que vigilar a su esposo para ver si tiene relaciones con su secretaria. ¿Qué debo hacer? ¿Es que me da miedo que me vaya a echar por ese motivo? La situación es aparentemente compleja. Usted tiene un contrato de trabajo entre los cuales le dijeron qué debe hacer, hasta dónde llegan sus obligaciones, sus funciones, sus deberes. Eso no es un deber que derive de un contrato de trabajo. Lo sano, pues enfrente a esta señora y hágale saber que usted no trabaja para ella, que ella no es su jefe y que no le puede imponer esta situación. Si la señora persiste en obligarla a usted a hacer lo que no debe hacer, porque va a crear un problema ya conyugal y social y por qué no también de estabilidad laboral de esa secretaria, entonces, confróncelos a los tres y hágale saber a los tres lo que pretende esta señora y ya entre los tres van a tener que solucionar su problema ante una inspección de policía o ante una comisaría de familia o ante un juez civil. Si a usted se le pretende instrumentalizar, le están vulnerando derechos fundamentales, casi que la pretenden esclavizar. La ley no lo permite, el derecho no lo permite, el objeto del contrato es claro, oficios varios, no servir de informante, eso no está consagrado en nuestra legislación laboral. No le dé temor, es más, si ella la va a hacer echar, como lo dice usted en sus palabras, los despidos o terminación de un contrato de trabajo deben hacer de mutuo acuerdo entre trabajador y empleador o por justa causa, y la justa causa puede ser porque se termina el tiempo pactado o por una situación de fuerza mayor o caso fortuito, etcétera, etcétera, pero no a capricho el empleador por el chisme o presión que le haga la esposa de ese mismo empleador que pretende convertirle a usted en correo de brujas vigilándolo sobre si tiene relaciones afectivas o no con la secretaria de ese lugar de trabajo. A veces muchos empleadores juegan con esa buena fe de las personas, con la necesidad que pueden tener muchas, pero qué bueno que exista doctor Hernando el derecho y que todos podemos hacerlo respetar. Claro, es más, yo creo que sería muy bueno sentar precedentes, acudante a la inspección de trabajo de su localidad, hágale saber esto al inspector del trabajo para que usted ya vaya constituyendo la prueba en el evento que sea despedida sin justa causa o con una justa causa disfrazada o armada por ese mismo empleador manipulado por su cónyuge y hasta por su propia secretaria porque esto es un trío que pronto terminan afectándole a usted sus derechos. Cuando usted ya empieza a cimentar esa prueba, a construirla, el día de mañana cuando le alegre una justa causa de despido, usted podrá demandar ese despido porque obedeció más a una situación extra, contrato de trabajo que por cumplimiento o no del mismo contrato de trabajo. Recuerden que ustedes pueden escribir sus inquietudes, sus comentarios en alodoc arroba telemedellín punto tv doctor Hernando Eli, gracias por acompañarme en esta sección tan importante y sobre todo tan significativa para nuestros televidentes que a veces no tienen a la mano esas personas que pueden asesorarlos. Y lo disfruto plenamente, me encanta, toda la vida he sido docente y el conocimiento es para compartirlo y más la asesoría jurídica que tiene que garantizar la pacífica convivencia entre nosotros los connacionales hoy con tanta situación de orden público, de turbación de los derechos, afectación de los derechos, desigualdades, etc. Aquí en Telemedellín estamos para eso, para absorber sus dudas, sus inquietudes y que le puedan servir para ese diario vivir en comunidad. Recuerden, la cita con nosotros es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Continúen con toda la programación de nuestro canal. Hasta pronto.